Bueno, estamos conectados con Hernán Benedetto, es una persona muy allegada al deporte, pero tiene, vamos a preguntarle a él, como primera pregunta antes de todo lo que se viene, si es una profesión o es un hobby esto de escribir libros. Hernán, bienvenido a Dejaú, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos y para todos los que se pongan y se dispongan a ver este Zoom. Bueno, está buenísima la pregunta, porque creo que se cruza y bueno, si bien es, no sé si llamarlo hobby, ¿viste? Pero bueno, sí es algo que me atrae un montón, que me conecta con un montón de cosas que me hacen repensar y revalorizar de alguna manera lo cotidiano. Entonces, no sé si la palabra es hobby, pero me parece que sí tiene que ver con eso, generalmente uno asocia al hobby a algo que es puro placer, y la verdad que lo que me sucede a mí con la escritura, con la lectura inclusive, con el parar, tiene que ver con eso. Así que en ese sentido, sí podríamos llamarlo que es un hobby, que me convoca, pero bueno, también me pasa sinceramente con la profesión, sería digamos, la que no es hobby, y que también me resulta sinceramente muy placentero, más allá de la obligatoriedad. Probablemente la diferencia entre el hobby y hacer algo con amor desde lo cotidiano tenga que ver con que el hobby uno lo hace realmente cuando quiere, y uno también, es cierto, que a veces lo que está emparentado directamente con el laboral tiene también una connotación más de obligatoriedad. Sí, coincido con eso. Ojalá, cuando se combinan las dos cosas, viste, es lo mejor, viste, laburar de lo que uno tanto ama, no siempre sucede, pero cuando sucede es magnífico. Es magnífico y sobre todo cuando uno puede tomar una distancia, porque mira qué loco, y cómo se dispara la pregunta para tantos lugares. Yo fundamentalmente lo que escribo tiene que ver con lo cotidiano, y mi cotidiano tiene que ver con el movimiento, y cuando estás en movimiento, me refiero al movimiento corporal, si bien el que ve puede leer un montón de cosas, el que se mueve cuando se está moviendo no, entonces necesita un tiempo, necesitamos de un tiempo para parar. Entonces se empieza a articular también ahí una vez más el trabajo con el hobby, con el placer, con contar eso que pasa desde el cotidiano. Este es tu cuarto libro, pero no me voy a centrar ahora en este, que ya nos vamos a centrar porque me parece magnífico el nombre y me dispara un montón de preguntas. Te llevo a tu primer libro. ¿Cómo surge? No sé si surge como una idea, porque a veces uno empieza a escribir, o por lo menos las veces que yo me he sentado a escribir, a veces empezás a escribir, a escribir, a escribir, no te das cuenta que terminaste escribiendo y decís, wow, todo esto hice. A veces pasa porque no te das cuenta, vos lo hacés tan rutinariamente que después te encontrarás con una cosa que vos decís, y esto está bueno, pero ¿cómo surge tu primer libro? ¿Y en qué año? Bueno, el primer libro me pasó más o menos como lo describiste vos. Siempre me llamó la atención más que ponerme a escribir, leer. Y siempre digo lo mismo, no precisamente leer cantidad de libros ni autores, sino de leer situaciones. De pronto me encontré con esto que perfectamente relatado, que escribí un montón de cosas y no sabía dónde estaban. Algunas por ahí sí publicaban en redes sociales, por ahí otras no. Pero bueno, empezó a tomar más forma cuando necesité de alguna manera, allá por el 2015, 2016, disociar un poco de esto que hablábamos antes. Disociar para volver a asociar esto que tiene que ver con el movimiento y con la cuestión cotidiana de alguna manera de no parar y ponerle un freno, un análisis, una crítica, una risa, una diversión, un tiempo para uno, un tiempo para pensar en algo, para compartir. Entonces, viste, varias veces me preguntaron, bueno, a ver, ¿cómo empezaste a escribir? Y yo me acuerdo que los momentos más placenteros de escribir realmente tienen que ver con la primaria, por ejemplo. Las narraciones y las cuestiones, a mí me fascinaba, lengua y literatura. Los estados más puros también, Hernán. Es uno de los estados más puros y vos sabés que yo he logrado como una abstracción de eso, absoluta. Abstracción que miraba después de un tiempo, como que sí, lo fui retomando, después por momentos en la secundaria, me gustaba muchísimo ponerme a, no sé, alterar la realidad. Me di cuenta que siempre fue eso para mí, siempre fue eso para mí. Agarramos noticias policiales o cualquier noticia, yo fui a la Vigil, que es, bueno, una escuela con mucha tradición. Conozco. Y, bueno, transformábamos las noticias, ¿viste? Entendés, yo digo, a mí me pasa, pero no pensaba tampoco que me iba a compartir un escritor, ni tampoco sé si tengo hoy que es el escritor, ¿viste? Sí es algo que me resulta como bastante natural. Y tiene que ver con eso que te digo, con la pausa. Y bueno, hay como distintos momentos, te digo, qué sé yo, de una narración escolar, de una descripción escolar, alterar las noticias, no sé qué. Y después digo, bueno, de pronto me di cuenta que había varias cosas que había escrito y que sobre todo tenía cosas para decir. Y bueno, eso sí tendría que poner así como un año, fue así como un año muy traumático y fuerte desde lo personal, por un montón de cuestiones personales. Y fue más o menos en el 2015, por ahí. Y ahí, bueno, uno me dice, che, pero mirá, esto te escribís lindo, o no conocés a tal autor que escribe, mirá, esto escribe parecido a vos, o esta historia. Y yo, bueno, ahí como que me fui también desaznando un poco más con autores contemporáneos que me volaron la cabeza, como Fabián Casas, bueno, obviamente Casiario, bueno, Sacheri es ya un poco más tradicional. Galeano de lo poético, pero me emparento más con cuestiones cotidianas, por eso hago referencia, por ejemplo, ¿no? A Casas y a Casiari, que me parece que vuelan la peluca desde lo cotidiano. Y ellos dicen, no me acuerdo cuál de los dos, pero aquel que puede contar una anécdota en un asado y mantener la tensión, ese puede ser un buen escritor. Yo escribo desde ahí también. Una pregunta muy clásica que yo hago cada vez que entrevisto a un músico es, ¿qué escuchabas cuando eras chico? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué escuchaban tus viejos? En este caso vos no sos músico, pero sí escribís. Y calculo que el ejercicio de la lectura, tanto como el de la escritura, es algo que se adopta de chico también, porque si en una casa donde no se lee y tampoco te dan bola, cuando vos tenés ganas de leer, es un ejercicio que es difícil retomarlo de grande. Es algo que te huele la cabeza. En tu casa, ¿qué se leía cuando vos eras chico? ¿Cuáles fueron los primeros libros que vos agarraste e hiciste esto? A ver qué es. Bueno, yo, qué sé yo, a los 10 años, me acuerdo que a los 8 o 9, no me acuerdo, me habían regalado el Conde de Montecristo, por ejemplo, en un cumpleaños, y cuando yo vi el objeto libro, el objeto libro me voló la cabeza. Y la historia ni hablaba, y después a los 11, a los 10, 11, me regalaron Siddhartha, por ejemplo. No sé cómo aparecía la bibliografía. En la casa de mis abuelos, que es actualmente donde yo vivo ahora, en la pieza en el cuarto donde duerme mi hijo, era toda una biblioteca de mil millones de libros, de mil millones de libros. Y si me preguntás qué libros eran colecciones y colecciones, que a mí me llamaban la atención. Entonces hago más una referencia, en mi casa, por ejemplo, de enciclopedias, de cosas, siempre me llamó mucho la atención. Pero sabés qué me llamó la atención, qué me atraía, que ahora sería como un gancho, a lo mejor de Instagram o de las redes sociales de ahora, me llamaba la atención el objeto libro. El libro en sí, el material físico. El material físico. Y después, viste, me parecía como, qué bueno ir adentro de esto. Qué bueno ir adentro de esto. Me acuerdo que, no sé, un ejemplo, yo viste, bueno, Siddhartha, que tiene mucho de cuestiones orientales, y siempre me llamó la atención distintas cosas, y estuve rodeado de una variedad muy grande de conceptos ideológicos, musicales, teatrales. Entonces, toda esa cuestión artística me fue, yo creo que me fue, que fue abonando a una mirada un poco más global. Pero sí, sí, en mi casa me acuerdo que, bueno, mi viejo era bancario, y mi vieja laburaba. Entonces, bueno, ellos pensaban que, bueno, que ahí que con la biblioteca estaba, no es que me decían que lea algo, fui criado en una libertad absoluta, tal, así que, bueno, los chicos, viste, que nos mandan a tomar la comunión, creo que es a los ocho años, ponerte, ¿verdad? Ocho, nueve. Sí. Y, bueno, yo no sé, no tomé nada la comunión, porque no querés ir, ¿no? No, no, dije yo, viste. Bueno, está bueno. Está re bueno, y a los once le dije a mi vieja, che, mamá, me parece que quiero tomar la comunión, porque todos los chicos toman la comunión. Para qué, que la volvió, que yo tenía algunas ideas, de unos días evangélicos que me enseñaban algunas cuestiones respecto a una mirada que decía, no, pero fíjate que adoran las, qué sé yo, las estatuas. Después del otro lado del católico, no, no, porque tal cosa. Y después me leía, no sé, si daba, o estaba con otras cuestiones. Pobrecita la maestra de catequesis de la iglesia de San Antonio, que creo que me pareció, porque la volví loca a preguntar, siempre fui muy culo inquieto, muy, muy de hacer muchas preguntas, pero creo que la base está, hijo del bambino, en la posibilidad de la búsqueda y de ser criado con mucho amor en esa búsqueda. Me quedé pensando en esa de, pobre, la profe de catequesis, yo fui colegio católico de preescolar a secundario, vos pasabas directamente, y si bien yo leo de todo, me tiene que atrapar mucho el libro que estoy leyendo para poder continuarlo, sobre todo en los últimos años con estos aparatitos, cada vez vas perdiendo más la capacidad de atención, viste a lo que estás haciendo, vos estás leyendo y cocinando, y escuchando la noticia de qué carajo está pasando en la guerra, todo al mismo tiempo, viste, más o menos así. Pero soy de los que piensan que el tema religioso, como estudio religioso, como lectura, es uno de los más intrigantes, porque tiene muchas caras que a veces te llevan al mismo lugar, y un montón de caras que no conocemos. Sí, de acuerdo. Y todo lo que no se conoce al ser humano, le llama la atención y lo intriga, viste, y quiere saber. O sea, yo la otra vez fui y compré evangelios apócrifos. No es un libro así. Dije, bueno, en algún momento me voy a sentar a leerlo, tranquilo. Ah, no voy a leerlo. Viste, pero te llama la atención. La religión es un tema que se ocultó tanto, tanto tiempo, y se mató tanto, y se dijo tanto, y se hizo tanto en nombre de, que vos no sabés a veces dónde carajo estás parado. Sí, me parece que la búsqueda de esa verdad absoluta, temas que tratan a religiones como lo inexplicable, de las relaciones humanas, el hacer el bien o el hacer el mal, cuánto fue manipulado la creencia de la teología, hasta la que te imagines, digamos, en función de mantener determinados órdenes sociales, culturales. Entonces, me parece que siempre es atractivo, siempre es atractivo, desde el punto de vista que se lo mire, del político, de la creencia. Fíjate cuántas religiones hay en el mundo, cuánto fanatismo, cuánta locura, en búsqueda de esa probablemente llamada verdad, que, digamos, yo al menos hoy diría que es medio como una, que si bien me atrapa, es medio como una, como una búsqueda útil-inútil, digamos, me parece que está buenísimo eso, pero que bueno, probablemente haya que conformarse más con lo que dice Castaneda, que el mundo es inexplicable, que no hay que perder demasiado tiempo, tampoco, en saber, las cosas ahí inexplicables, y bueno, ¿y por qué todo tiene que estar estirado, no? Porque todo tiene que tener una fórmula, pero bueno, eso cada uno, también a mí lo que me gusta muchísimo de las religiones, tiene que ver con lo mismo, y mira, tiene tanto que ver que es lo mismo que el daltonismo, si vas al caso de cualquier otra mirada, digamos, cuánto yo respeto la mirada, cuánto respeto, y cuánto valoro la mirada del otro, que en este caso me parece que es súper aplicable, a una creencia, a una religión. Hablando del daltonismo, me estás dando el pie exacto, fue un pase de Messi, llevándolo a lo futbolístico, que sé que el fútbol también pasa mucho por tus venas, el deporte en general, después vamos a hablar de que estuviste haciendo conducción, y estuviste a cargo de áreas interesantes, en deportes que quizás no son los más, a los que más se les da bola acá, pero son deportes muy interesantes, y muy lindos de hacer, me diste el pie, te decía antes, a este gran título que le pusiste, que fue lo primero que me llamó la atención, porque me llevó la centilla, leo el título, lo primero que voy a ver es el título, a mí me llaman mucho la atención los títulos, confesiones de un daltonico y otros cuelos, ¿qué onda? ¿por dónde venimos con esto? Llego que le pasó. Sí, ¿por dónde venimos con esto? A ver, entonces, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo surge el nombre? ¿y por dónde vamos con las confesiones? Bueno, 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 acá tenés también un término que si quieres se puede asociar bastante al catolicismo, la confesión, tiene probablemente así como una connotación católica, que me gustó jugar con eso, con esa mirada, también me gustó jugar con la mirada del daltonismo, que es una mirada particular, entonces, de confesiones de un daltonico es, che, te estoy contando mi mirada, digamos que mi mirada es parcial, es parcial, y es tan parcial como la tuya, pero sin embargo, puede ser tan nutritiva como la tuya, y como la mía, y como la de los demás, entonces, confesiones de un daltonico tiene que ver con un montón de cosas, primero con esa autenticidad de respetar una mirada, después que el libro tiene, así como que parece que están tirados todos los relatos, las crónicas, y son muy, 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 muy sentimentales, muy queridas, todas las cosas que he escrito ahí, están vomitadas en el libro, están así, no sé, escritas con el corazón, todas, especialmente algunas, al principio, dudé bastante, son 140 páginas casi, de crónicas y cuentos cortos, de los cuales, lo que entiendo que prima, si bien en los otros, también escribo lo mismo, de cuentos y crónicas cortas, este tiene así como un power más de confesión y de daltonico, tiene ese sello, ese sechesto soy yo vacía corazón abierto, bien, si yo te encuentro por la calle, o se encuentra una persona, X por la calle, y te dice, che Hernán, me dijeron que sacaste un libro nuevo, ¿de qué trata? ¿con qué me encuentro? Si vos solo tenés que resumir en muy pocas palabras. Bueno, perfecto, está buenísima la pregunta. Bueno, trata de lo cotidiano, de rescatar lo cotidiano, y de tratar de tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo maravilloso que es la cotidianeidad, con hacer las cosas que uno quiere, con poder parar y valorarnos cosas grandilocuentes, sino en lo cotidiano, me parece que es súper importante, y sobre todo lo de poder parar, de poder parar a contar, a ver, entonces, ¿qué rescata esta charla que estamos teniendo nosotros? ¿de acá qué hicimos nosotros? Paramos, y bueno, estamos charlando. Entonces, yo soy muy de las conversaciones, me gusta mucho conversar, charlar, que alguien me enseñe, escuchar sobre todo. Entonces, tiene que ver con eso, con el rescate de lo cotidiano, con la escucha, y comparar un poco la peli. Hablás de cotidiano, y no lo dijiste una sola vez, sino varias, y me surge la intriga de preguntarte, ¿cómo te llevas con lo cotidiano? Con un mundo hoy totalmente acelerado, que vive a quinta, que siempre está apurado, para no llegar a no se sabe nunca dónde, pero todo el mundo está apurado, todo el tiempo estás apurado, salí de tu casa a buscar el auto, y vas apurado, y te subís al auto, y estás apurado, y llegaste a un lugar, y estás apurado, en el lugar mismo, donde tenías que llegar, para irte otra vez a tu casa, apurado, ¿hacer qué? Estamos viviendo en un momento, donde la gente vive a quinta, sin a veces tomarse ese espacio, y ese tiempo, para disfrutar lo que hace, ¿cómo te llevas vos con la cotidianidad? A mí me pasa, realmente que, me pasa al revés, es decir, con el paso del tiempo, me puse cada vez más, a evaluar lo cotidiano, y todo lo que corría antes, en búsqueda de trabajo, de satisfacción, de todo, lo fui haciendo, como un proceso involutivo, y en vez de estar cada vez más acelerado, estuve cada vez, más desacelerado, entonces, cuando vos me preguntás, ¿cómo me llevo con lo cotidiano? Yo soy profesor de educación física, trabajo con gente, todo el tiempo, y poder detenerme, en lo cotidiano, es algo que me resulta, no brato, ultra gratificante, de poder, sentarme, hablar con alguien, bueno, para las mamás que corren, para llevar a los nenes, a las actividades, o a las personas adultas también, esto que relatás vos, que por supuesto, que es súper real, que correr, que está, entonces, yo con lo, me pasa que, desde lo cotidiano, empecé cada vez más, a parar, a valorar esto, que te estaba diciendo, quizás el contrapunto, personal, tiene que ver con que entrené un montón, por mucho tiempo, y no sé si en ese momento, de construcción, de búsqueda, tuve tiempo de parar, distinto me pasó, cuando me, de alguna manera, encontré en una profesión, que también tuvo su búsqueda, para mí, y que, bueno, terminó, digamos que no termina, pero de alguna manera, concluyó para empezar otra vez, en ser profesor de educación física, y en concentrarme ahí, entonces, con lo cotidiano, la verdad, que me llevo recontra bien, recontra bien, me creo que, que pude aprender, me disfruto un montón, disfruto un montón, lo cotidiano, por eso también, de alguna manera, me parece, auténtico, lo que escribo, ojalá que, bueno, cada uno lo interpreta como quiera, pero, pero me parece como que escribo, más de lo que vivo, viste, ¿entendés? Es como, como acentuar, es por acá, es para parar, es para charlar con Nicolás, es para irme a tomar una cerveza, peregrin y con mis amigos, a mí, por ejemplo, no me gusta la alta competencia, dentro de lo que es la educación física, viste, y bueno, venís a hacer ese, venís a hacer ese 10 distinto, que, que le dan la bocha, y la para, en vez de jugarla rápido, y levanta la cabeza, para ver dónde hay que dar el pase, ¿no? Bueno, pues gracias, por, por, por la comparación, no me resulta para nada odiosa, me encantó, es que hay pocos, en este fútbol argentino, que es todo tan rápido, de tan velocidad, y tan físico, encontrar, no me llevo bien, con, con, el 10 de boca, máximo ídolo, hoy por hoy, pero, por eso mucho no lo nombro, pero, para no ser odioso, con los dos 10, de los dos equipos de Rosario, que generan a veces, un poco de discordia, es difícil encontrar un 10, que pare la pelota, hoy, que juegue un poquito, más lento el ritmo, sin que sea tan puteado, sí, 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 bueno, digamos, no escapa, a, a la velocidad, a la que hacías referencia, en, en, en dos o tres oportunidades, cuando, cuando hacías una apreciación, y una lectura súper correcta, de, de lo que es la realidad, aparece como que, que desentona, parar, tengo un psicoanalista mío, que es, Javier Pérez, más conocido como el doctor Chinaski, que me dice, vos elegís, este, el maturismo, el maturismo está, está fuera de moda, me dice, está desfasado, ¿no? Cargándome en broma, él hizo, estuvo a cargo de la presentación, de mi tercer libro, y me cargaba mucho con eso, me decía, ¿qué hace este tipo, que habla del amor, en el deporte, que es un, que es un tarado, no sé, cómo, cómo, de algo tan desfasado, y bueno, la verdad que, que es lo que disfruto, me di cuenta que, que no sé bien por qué, tendría que ponerme un poquito más introspectivo, y hacer una lectura un poco más, más conceptual, si quieres, de por qué viene así, pero me di cuenta que es un lugar, que me, que me siento muy cómodo, y que por el contrario, a lo que se cree, que el maturismo, digamos, es el, el descarte de lo profesional, es lo que no, lo que no aporta, me parece que, que es un desafío, incluso bastante mayor, que, que sostener algo que se compra, y que se da, digamos, vos rendís tanto, te pago tanto, hacés una marca, es tanto, que sostenerlo en el transcurso de, de una vida, viste, es harto conocido, que la vida de los deportistas, de alta competencia, es corta, y bueno, y con la otra vida, con la otra sexta parte de la vida, cuarta parte de la vida, quinta parte de la vida, tercera parte de la vida, la mitad de la vida, como mucho, alguien que haya, digamos, qué hacés, qué hiciste antes, para qué te preparaste, y a dónde, a dónde concluyo. Yo con el amateurismo, me llevo bien, me parece que es, es el comienzo del profesionalismo, este, todo venimos, está buenísimo, venimos de algún lado, medio amateur, nadie nació, haciendo referencia con, con, con el fútbol, Maradona, no nació siendo Maradona, la estrella que conocimos todos, Maradona salió de ser amateur, Messi pasó lo mismo, y así con todos, me parece que, que, que está bueno ser amateur, porque quiere decir que, que empezaste a hacer algo, y que puede llevar a ser, te puede llevar a ser profesional, o a lo mejor no, o a lo mejor seguís jugando en el campo, porque sos feliz jugando en el campo, y no tenés ganas de llegar al Barcelona, es a veces una decisión, a veces propia y personal, pero, pero vale más para mí ser amateur, que no ser. Yo tengo muchas preguntas, y, y menos respuestas, de las preguntas que tengo, respecto a eso, si, conozco, transito, y he, comparado distintas definiciones, respecto a, a eso que es, del amateurismo, y además, amateurismo es, hacer algo con amor, sin esperar nada a cambio, y en lo que es el deporte, en sí, que es un deporte por oposición, el deporte en sí, tiene tres patas, que son, digamos, los pilares, ¿no? Que es el jugar, que es el aspecto lúdico, el moverse, que es, bueno, y la parte abonista, que es la parte de la lucha, digamos, yo te quiero ganar a vos. Dentro de esas tres, es la definición que a mí, al menos, me queda más, más cómoda, a lo mejor más conveniente, no lo sé, pero lo cierto es que, que es lo que decís, digamos, uno empieza como amateur, ¿por qué? Porque empieza amando lo que hace, y si bien tiene, a lo mejor, como un sueño lejano, de ser una estrella de fútbol, de básquet, de notación, de lo que fuere, el motor, lo que lo mueve, es el deseo, el deseo de, el deseo de moverse, el deseo de estar ahí, el deseo de hacer eso que está haciendo. Cuando eso se convierte en trabajo, uy, bueno, ahí se empieza como, como a mezclar todo, que es también de lo que hablábamos antes, cómo hacemos para mantener eso. Ahora, si se apaga el motor del amateurismo, si uno no desea más, si uno no ama más, si uno no juega más, que se podrían pensar estas palabras, incluso hasta como sinónimo, bueno, ahí es solamente un empleado, ahí sí, es pura y exclusivamente un profesional, al que se le paga por un trabajo, y bueno, yo no sé cuánto dura eso, y qué tan feliz puede hacer eso una persona. Lo que se, habla siempre de Messi, se habla de Maradona, bueno, era el deseo, el deseo que vos lo leías, en lo corporal, lo leías en sus declaraciones, digamos, entonces, digamos, qué es lo mejor, qué es lo peor, me parece que está buenísimo que haya de todo, sí me gusta a mí desmenuzar, esto que me decís del amateurismo, del profesionalismo, hasta cuándo uno ama, hasta cuándo, sabés que los comienzos del fútbol, por ejemplo, eran contrarios a esto que estamos charlando nosotros, por ejemplo, en el fútbol, empieza amateur, que lo hacían los, los de, los de la alta sociedad inglesa, y no querían que los, de la fábrica jueguen, porque no, cuando había, claro, pero los de la fábrica dormían mal, laburaban un montón de horas, comían mal, entonces no querían, que el amateurismo, digamos, la gente de la alta sociedad, no querían que, que esos de la fábrica, vayan a jugar, y le disputen el lugar, bueno, y ahí se empieza como, a mezclar todo, se profesionaliza, no, entonces hay como un montón de cosas, de cuestiones, y de lectura, que, que hacen rica esa historia, y a lo importante, de las distintas miradas, y cómo confluyen entre sí. Hablando de amateurismo, hablando un poco de deporte, fuiste coordinador del área acuática, de Añul. Sí, lo soy, lo soy todavía. ¿Veís? Sí, para mí, la natación es uno de los deportes, más completos que existen, y que a mí me, me da más paz en el mundo hacerlo, personalmente, el fútbol me enloquece, y me pone, de hecho, el domingo, me fui a dormir la siesta, de nervios, no lo pude ver, es un problema personal que tengo, nada más, nada o cargo, o sea, todo el mundo dice, vos no estás bien, no, no estoy bien, pero en Rosario se vive así, en Rosario se vive así, cada uno lo vive, como lo puede vivir, este, ¿cómo te llevas con la natación, y cómo ves la natación en Rosario? Bueno, mira, ¿cómo me llevo con la natación primero? ¿Tenés tiempo? ¿Tenemos tiempo? Tenemos, tenemos un ratito, queda un ratito todavía. Bueno, bueno, no, te digo esto, ¿por qué? Porque, bueno, con la natación, es algo que también, siempre me llamó muchísimo la atención, esto de volar en el agua, si vos mirás de arriba, y sacamos una foto, es alguien que está volando en el agua, y creo que las distintas metodologías de natación, la mayoría de las veces, y en la mayoría de los casos, son un tanto obsoletas, y que a mí me gusta, habiendo padecido y viniendo de lo terrestre, digamos, si bien he estado nadado, me he recibido de profe, he hecho un montón de cursos, obviamente, perfeccionando todo lo que, en materia acuática refiere, pero, digamos, sigo con la idea, de lo lindo que es enseñarle a la gente a nadar, y a disfrutar de la natación, y no a padecerla, entonces, me encuentro, lamentablemente, con muchos lugares, y muchos docentes, los cuales, todavía parece que, que tienen que padecer, que tienen que hacerle padecer a los alumnos la natación, y me parece que algo, tan sano, tan próspero, tan placentero, como debería estar la natación, mucha gente a veces, lamentablemente, se siente expulsada, por metodologías de enseñanza, del año del soto, y que se repiten, bueno, tomá la, hace la entrada del calor, tomá la tablita, patea tanto, hace tanto, y se termina la clase, entonces, el desafío para mí, no solo en la natación, si me preguntaste de la natación, y como me llevo, me llevo con, que sigue pareciéndome, un hallazgo, de dar herramientas, como docentes, de acompañar a la gente, a disfrutar del agua, que es el medio acuático, por demás de natural, entonces, desde bebés, hasta grandes, lo que intentamos hacer nosotros, o al menos lo que intento hacer con los equipos de laburo, en donde me ha tocado participar y coordinar, es justamente acompañar eso, lo placente, eso no significa que no, que no haya que entrenar fuerte, que no haya nada que ver, pero sí, que la gente no padezca, no padezca, sí, un entrenamiento duro, pero no que padezca el aprendizaje, y el desplazarse en el agua, bien, esa era una, y la otra, ¿cuál era? Te preguntaba, ¿cómo te llevabas a natación, y cómo veías la natación en la ciudad? Bueno, la veo así, como te dije, la veo que lamentablemente, en varios lugares, se reproducen, prácticas obsoletas, y que me da mucha pena por el deporte en sí, porque lo encuentro de la misma manera que lo encontrás vos, no solo completo, y bueno, y que es una herramienta de vida, porque vos, digamos, de hacer un punto de voleibol, de hacer un gol, o lo que sea, no salvás tu vida, de saber nadar, de saber flotar, sí, sí, salvás tu vida, digamos, porque me parece que... Debería ser parte obligatoria, dentro de lo que es la preparación física en las escuelas, ¿no? Enseñarle a nadar a los chicos, de chicos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, que estaría bueno, no sé si tanto por el carácter de la obligatoriedad, pero sí me parece excelente en la currícula, en una ciudad que estamos rodeados de río, que estamos rodeados de agua, con tantas posibilidades y tantas bondades, porque a esto no es que solamente... Esto no tiene que ver solamente con la natación, y con saber nadar, y con desplazarse en el agua, sino que hay un montón de deportes que tienen que ver de la navegación, cualquiera te imagines, canotaje, remo, calla, vela, no sé, lo que te imagines, sub, ser, lo que sea que te imagines, que sé que es un deporte acuático, digamos, a mí me sorprende un montón que hay gente de prefectura que no sabe nadar, por ejemplo, ¿sabías eso? Y vienen para hacer los cursos y no saben nadar, y vos decís, flaco, solte, pero tú no sabés nadar, y vienen a hacer un curso para rendir ahí rápido, como una cosa de pasarlo así rápido, para tener la matrícula, el carnal, me parece que sí, estaría bueno concientizar, y que haya así, obviamente, más piletas, y más procesos educativos, a lo que nos hacía unos días, estoy absolutamente de acuerdo. Hernán, vamos cerrando, y para cerrar, preguntarte, para el que quiera ir a comprarlo, para el que lo quiera tener, para el que lo quiera leer, o para el que lo quiera comprar, para escribirte por redes sociales, para que se lo firmes, ¿dónde se consigue Confesiones de un Daltónico y otros cuentos? Bueno, Confesiones de un Daltónico y otros cuentos lo pueden conseguir contactándose conmigo, tanto por Instagram, como por Facebook, Hernán Punta Benedetto, ahí coordinamos, y algo que no te dije, que me resulta sumamente placentero, además de escribir, y de tener el objeto libro, es de contar, de juntarnos a contar, yo generalmente hago, dos o tres presentaciones, donde bueno, muy generalmente se termina, la primera, la primera tanda de los libros, que se imprimen, y bueno, pero de todas maneras, pueden contactarse conmigo, coordinamos un encuentro, y ahí, desde el libro, charlamos, no sé si es necesario, siempre y cuando, el tiempo lo permita, que generalmente sí, pero bueno, me gusta, como te decía, lo de las presentaciones, eso es un momento también, que ahí en Facebook, en Instagram, se van a estar anoticiando, lo de esto también, bien, bien, ya te voy a escribir, porque ahora me dejaste más intrigado, con el libro que antes, así que ahora no quiero leer, más que antes, me llamaba la atención el libro, con todo lo que me contaste, me dejaste más intrigado, Hernán, para mí, un placer, podría poner otros, tres sub más, para quedarme hablando, y calentar más agua para el mate, pero, creo que no va a faltar la oportunidad, para hacer una segunda charla, porque creo que, se vienen muchos más libros, gracias por el tiempo, y por el espacio, para mí un placer, bueno, creo lo mismo que vos, un placer hablar con vos, me dio muchísimo gusto, ojalá, no tengo duda, que la vamos a seguir, en algún momento, en algún lugar, y bueno, nos vemos la próxima, ojalá, sea personalmente, y te agradezco a vos, por el espacio y la discusión, muchas gracias, un saludo, saludo, chau chau, chau chau, chau,